Y seguimos, no me pierdes el paso, seguimos así, disfrutando esta noche, como cumbia sabrosa, soy de la Guanaco Swing, goza el amigalito, dice lo sabroso, un salud muy especial para todas las mujeres que son 100% salvadoreñas, esto va a conceber a cumbia, se llama Mujeres Salvadoreñas, venga maestro. A bailar, a bailar. Mujeres salvadoreñas, de los ojos de carbón, que saben meterse dentro, muy dentro del corazón, mujeres aspiradoras de mi divina canción, que saben de sus amores y también del corazón. Mujeres salvadoreñas, de la admiración, pues trabaja con empeño y tiene gran corazón. Esta negra y cumbionera, tanta y de complaciente, pero también altanera cuando alguien le impacienta. Mujeres salvadoreñas, de los ojos de carbón, que saben meterse dentro, muy dentro del corazón, mujeres respiradoras de mi divina canción, que saben de sus amores y también del corazón. Mujeres salvadoreñas, de los ojos de carbón, que saben de sus amores y también del corazón. Mujeres salvadoreñas, de los ojos de carbón, que saben de sus amores y también del corazón. Era como alguien impacienta La mujer salvadora, ella es digna de admiración Pues trabaja con empeño, si quiere, hace razón Es alegre, cumbia, mera, santa y complaciente Pero también altanera, cuando alguien impacienta A los ardes, cumbia Con Guadalajara, swing Si me voy, si me voy, recuerda que yo volví Rueda adiós Rueda adiós, que es un llanquista que volví Si me voy, si me voy, recuerda que yo volví Rueda adiós, que es un llanquista que volví A que la noche se fue, nunca volví Porque así lo quiso Dios, porque soy yo A que la noche se fue, nunca volví Porque así lo quiso Dios, porque soy yo A los ardes, cumbia Con Guadalajara, swing ¡Gracias! ¡Gracias! Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Doy el adiós, doy el adiós que hubiera tenido que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Doy el adiós, doy el adiós que hubiera tenido que volver Doy el adiós, doy el adiós que hubiera tenido que volver Doy el adiós, doy el adiós que hubiera tenido que volver Doy el adiós, doy el adiós que hubiera tenido que volver Que vamos hasta las 1 y 45 de la mañana con ustedes Así que ahí está ya La despedida de nosotros De este bonito escenario Saludos a todos los buenos amigos que visitan el papacito Miren que bonito lo están pasando hoy Vamos a complacer con la María Elena Porque por ahí le han solicitado también Roberto Ruiz y el primer tonto Tienen en la lista señores Compracemos con la María Elena y dice A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque mi amor linda mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te esperaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque perdamos mi dulce amor Y cuando pensó en mi amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, 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 María Elena María, María, María Elena María, 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 María Elena ¡Ay, María, linda morena! ¡Anda, mi morenita! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi canto, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Y por las noches yo te soñaba, yo ya decía, ven darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré ¡María, María, María Elena! ¡Ay, María, linda morena! ¡María, María, María Elena! ¡Ay, María, linda morena! ¡María, María, María Elena! ¡Ay, María, linda morena! ¡María, linda morena! ¡Ay, María, linda morena! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa ¡María, María, María, linda morena! ¡María, María, María Elena! ¡Ay, María, linda morena! ¡María, María, María Elena! ¡Ay, María, linda morena! ¡Oye, oye! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Ahí estamos complaciendo peticiones! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, oye! ¡Sigo disfrutando esta noche! ¡Por ahí me digan! ¡Por el asiento!